El pasado martes 20 de marzo en redes sociales el periodista deportivo Jorge Evia publicó una denuncia en contra del recientemente nombrado seremi del deporte Mogricio Gechman en la que señalaba el no pago de una deuda durante su administración en Deportes Temuco y una mora con la empresa indumentaria deportiva Joma. Gechman respondió a las acusaciones anunciando que acudirá a tribunales para realizar una denuncia por injurias y calumnias en contra del periodista. Mira me hicieron llegar los comentarios de este personaje la verdad que todo lo que dice ahí es mentira, todo lo que dice ahí es mentira como te comentaba fuera de micrófono tengo reunión con un abogado ahora para presentar una querella porque creo que hacer daño al voleo sin tener fuentes, sin preguntar incluso después gente de Temuco que sale a preguntarle de dónde sacó eso él dice la información viene de allá, pero quién es allá no sé. Pero Jorge Evia respondió a la posible denuncia en su contra y lo hizo en el programa Ufro Deportes de nuestro canal asegurando que él solo reflejó en sus redes sociales una información que le llegó desde Temuco. Bueno, lo primero es que yo no asevero nada, a mí me llega de una fuente bastante importante de ahí de la novena región, todas estas acusaciones graves que hay contra él, yo no lo conozco de verdad que no tengo el más mínimo antecedente de Mauricio Gechman por ende yo digo y publico y los graves acusaciones contra el Ceremi de la novena región que quédelas aquí, a través del Twitter tú pinchabas y te tirabas ahí a mi Instagram y estaban todas las acusaciones. El periodista fue más allá en su argumentación asegurando que es el Ceremi del Deporte quien debe dar explicaciones y no él. Le molesta muchísimo y está bien, cuando lo único que tenía que hacer era aclarar y decir mira esto no es por esto, por esto, por esto, para la gente, sino para mí a mí me da exactamente lo mismo, de hecho, estoy lejos de ser el periodista más importante de Santiago que haya tirado estos datos, hay periodistas de muchísimo recorrido y bastante connotados que lo han hecho y se enojó conmigo, pero está, digamos, está bien solamente yo lo único que quería era aclarar que yo no he tildado ni acusado a nadie yo solo tiré las acusaciones que están en mis redes sociales, por eso no me hago cargo de ellas porque no doy ningún comentario ni por bien ni por mal. Dado el tenor de las acusaciones, el Ceremi del Deporte anunció que acudirá a tribunales para aclarar el tema, mientras que la ministra del Deporte, Paulín Cantor, al enterarse de la situación citaría a la autoridad en los próximos días para que aclare la denuncia que realizaron en su contra.